Este viernes 8 de junio será de locos. En tus brazos doy la vida. Agenda viernes 8 de junio en Locos. Presenta su nuevo CD y será una noche importante. Para, para. Como lo hacías con él. Besando te descubro que el oxígeno me llega hasta mi pecho. El viernes 8 de junio. El club bombero de Arroyito se pondrá tremenda. ¡Suscríbete al canal!